¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí les traigo otro nuevo video y hoy quiero decirles que estoy muy contento porque miren, este paquetito que tengo aquí aquí lo voy a cargar es la nueva PC Master Race a lo mejor no es la más potente pero quiero enseñársela quiero enseñársela y quiero compartirles que ya he llevado un tiempo ahorrando sin hacer directos, sin hacer videos pero aquí está, ya la tenemos vamos con el desempaquetado y les voy a ir diciendo qué es lo que trae esta PC Master Race ¡Acompáñenme! Ok, aquí tenemos la cajota esta por supuesto tenemos la super navaja que está ahí una afiladita ¿Ven? Puro filo y bueno bueno ¿Dónde compré esta computadora? Voy a preguntar primeramente la compré en DidiTech DidiTech o DidiTech vean ya rompí la hasta el instructivo no sé qué sea la garantía de esta no sé a ver vamos a ver qué dice DidiTech dice la póliza de la garantía ya la ya la moché toda ahí pero bueno aquí está aquí está miren este es el valor de la computadora ese es bueno vamos a abrirla vean esta navaja si tiene filo esta navaja si tiene filo a ver vamos a abrirlo aquí van a ir apareciendo los componentes que traen porque si me mandaron las cajas yo pensé que no me habían mandado las cajas pero aquí está miren trae una tarjeta madre B450M DS3H versión 2 trae un socket AM4 unibeles para recent 3000 aquí trae la de la fuente de poder o de la dinamita no sé qué pero aquí trae la ram son son dos ram de 4 gigabyte gigabyte a cable de corriente a 2600 gigabyte que próximamente se lo vamos a cambiar se lo vamos a cambiar porque porque si aquí viene ya la viñete el procesador es un Ryzen 5 un Ryzen 5 3400 con gráficos integrados aquí está yo soy muy bueno para acomodar las cartas y todo pero ustedes deben saber que esta emoción no se vive dos veces chaval dos veces no se vive a ver qué trae aquí de la fuente de poder de 600 watts que a lo mejor aquí está aquí está la vamos a cambiar a lo mejor próximamente vamos a quitar esta por aquí esta caja vamos a echar todo para acá bueno aquí está el gabinete el gabinete es un spartan ATX micro ATX audio HD usb 3.0 y cuenta para ventiladores de 140 ml aquí está miren también todo lo que soporta como pueden ver aquí está todo lo que tiene y los ventiladores que que soporta porque no trae ventiladores pero para eso para eso ya tenemos aquí la primera modificación miren les voy a dar un spoiler ahí nomás vamos a abrir la porque vamos a abrirla porque la queremos calar ah miren aquí está el del ssd que es de 480 gigabal vamos a abrirla y a ver que nos encontramos aquí nos encontramos aquí bien aquí bien seguimos se viene se viene lo épico se viene lo épico se viene lo épico ahí está vamos a ponerlo aquí atrás y vamos a abrirla vamos a abrirla a ver que peda a ver que peda ok está obligada viene protegida protegida ahí es protegida vamos estos cartoncitos vean nomás no les está padre vean nomás que belleza vean nomás que belleza a ver se va lo ponen aquí no no nomás que belleza no nomás que belleza se ve super padre que le va mamián eh está ahí la polvera aquí vamos a poner los ventiladores está chiquito eh está chiquito pero se ve chingón y algo que no podía faltar déjenme se acerco algo que no podía faltar es quitar este cartichito vean de una vez para qué vamos a esperar tanto pues ahí escuchen eso que chulada miren miren nomás qué chulada uff 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 lo más perro que pueda haber bueno vamos a ver qué rollo les voy a hacer unas tomas más cerca porque aquí ya quitamos el cristal templado es cristal eh yo pensé que era acrílico vean sus 8 GB de RAM su procesador AMD 3400G su gigabyte B450 DS3 HV2 su disco de estado sólido el perrón en Kingston y pues no más nos falta agregarle tarjeta gráfica y posiblemente más RAM es lo que le vamos a hacer y pues estos ventiladores perrones también se los vamos a agregar amigos pues después de tanto tiempo pues ya ya conectamos la PC Master Race ya le pusimos también su sus ventiladores aquí están acá le pusimos los otros dos aquí están y ya ya quedó ahora falta comprar un monitor ya estamos bajando el poderosísimo y también se viene se viene muchas cositas buenas amigos pues estaba terminando de editar el video del unboxing y me di cuenta que no me despedí pues nada para agregarles que muy pronto vamos a hacer stream de hecho aquí tengo miren donde está aquí tengo la caja de la PC vamos a hacer stream pero lamentablemente tengo que ir a ver algo con la empresa que me provee el servicio de internet y a ver que rollo pues nada vamos a terminar hasta aquí este video y no se olviden suscribirte dejar su like compartir si lo comparten me ayudan un chorro machín 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 y síganme en mi Instagram y en el Face vamos hasta la próxima y chao chau Gracias por ver el video.